Y la tenemos, acercándose a Julio Borges y Telsi para darse un beso. Resulta que esto ha causado una ola de rechazo y de repudio, pero de verdad que ha sido trending en las redes sociales. Bueno, y eso produjo una declaración, una publicación, de un historiador que es muy respetado en Venezuela, Elías Pino Iturrieta. Publicó lo siguiente, a él dice, una imagen del saludo de los dialogantes ha provocado un mar de críticas. Los combatientes del teclado quieren prohibir la urbanidad. Bueno, Elías Pino Iturrieta dice que esto es urbanidad, el beso. Entonces yo, Andy, me tomé la molestia de buscar un libro de urbanidad. Protocolo social, urbanidad y saber estar. Bueno, sobre el beso en la mejilla, yo les voy a leer lo que dice. Se inserta en el contexto de amor a la madre. Este es su origen. ¿Será que Julio quiere a Telsi como su mamá? No sé, dice. En la revolución industrial se censura el beso en sitios públicos y queda reducido al ámbito privado. En mayo del 68 se convierte en un signo de rebeldía por la censura impuesta. Hoy día es habitual en círculos de jóvenes y dentro de un ámbito informal. Ese círculo ni era de jóvenes ni era de un ámbito informal, pero bueno. Se realiza siempre a propuesta de la señora, nunca por iniciativa propia y tiene un carácter informal. Ay, bueno, se fue la señora entonces, sería la señora Delsi la que lo propuso. El beso ha de ser seco y silencioso, es decir, cero saliva, y se reduce a un leve roce de las mejillas. No se recomienda como saludo por primera vez y suele ser común en las despedidas cuando la reunión es de carácter cordial. Eso lo dice el libro de urbanidad Elías Pino y Turrieta. Cuando es común en las despedidas cuando la reunión es de carácter cordial. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser cordial una reunión de este tipo y con este tipo de gente? Es lo que yo no puedo entender.